Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y así es como se vivió la Nochebuena y la Navidad en varias partes del mundo. ¡Vaya manera de unirse a una de las fiestas más grandes de todo el planeta! Millones de personas festejaron en familia y con amigos. Una fecha que por supuesto envuelve magia, amor, fraternidad. ¡Feliz Navidad a todos! Incluso a los que van en Navidad de Grinch y la detestan. Yo soy Yuri Díaz Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.